¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? De un relato de Philip K. Dick proviene el nombre de nuestro programa y siguiendo en esta vena nos preguntamos, ¿Sueñan los androides o robots con la posibilidad de hacer poemas? En 2022, la oveja eléctrica cumple 17 temporadas al aire que han consolidado este programa en el gusto de un público cada vez más amplio que aprecia la calidad de narración de las historias de la ciencia y del mundo del arte que transforman nuestros horizontes. Que a los niños se les debería enseñar ciencia desde muy parvulitos, desde pequeños, porque la alegría que yo he visto en mis nietos cuando ponen una lupa, agarran una lupa y se les prende con un rayo de sol una hojita y se incendia y el asombro que les causa, yo creo que se sienten un poco dioses. Muchos astrónomos, los mayas por ejemplo, utilizaban espejos de agua, entonces es una manera de acercar el cielo y él habla del estanque de su pueblo que es lo más cercano que tiene y en un momento dado Tico Brahe le dice pues es un estanque lleno de sapos que tiembla cuando un sapo entra al agua o sale de ella, es un cielo infructuoso y él le contesta a Kepler, el estanque de mi pueblo es el cielo. El colisionador de hadrones, el gran colisionador de hadrones, quizá comienzo por decir que es, es una máquina gigantesca, es la máquina científica más grande que se ha construido en la historia de la humanidad y ahí se ha construido un acelerador que lleva a los protones y a iones de plomo a la más alta energía jamás lograda. México participa en el experimento ALICE recreando esos pequeños Big Bangs, haciendo colisiones de iones pesados en donde se genera un plasma de quarks y gluones que es la materia primordial de la que provenimos. En esta, su temporada 17, en Alianza entre Conacyt y Canal 22, presentaremos los avances del mundo científico y tecnológico que hoy en día impactan de manera importante la creación de una sociedad de imaginación y conocimiento que México necesita. Este es un avance de algunos de los temas que traeremos. Entre los proyectos de ciencia de frontera que impulsa Conacyt, conversaremos con Yuridia Cortés, doctora en matemáticas por la UNAM e investigadora del Centro de Investigación en Matemáticas en Yucatán en torno a modelos matemáticos no convencionales en sistemas biológicos. Dentro de la biología hay un área que se llama biología de sistemas, en la que justamente se ve el problema biológico como un sistema complejo en donde hay muchas partes que están interactuando entre sí. La idea es trabajar en problemas biológicos, hacer experimentos numéricos y simulaciones en la computadora que nos dan información que nos sirve después para llevar a cabo experimentos en el sistema biológico real. Este tipo de enfoque permite descubrir mediante modelos matemáticos las narraciones recurrentes en la novela de la biología, los leitmotifs de sus redes complejas. Uri Alon, investigador del Instituto Weizmann, lo explica así. En la biología, tratamos de entender las células, las millones de células en nuestro cuerpo. Y miramos dentro de ellos. Y veamos que son miles de miles de moléculas que interactúan con los demás. Esto es tan complicado que la humanidad nunca ha tenido una historia complicada. Así que usamos la teoría de la humanidad y la lengua para tratar de entender el mundo de la humanidad. Y tratar de entender la historia con 1,000 personajes es imposible. No novelista, incluso el mejor novelista, no puede dar un verdadero entendimiento de una ciudad con 1,000 personas en el mismo tiempo. Así que en nuestro labo, lo que hemos tratado de hacer es descubrir, dentro de esta gran historia, pequeñas historias, con 2, 3, 4 carácteres, son como los leitmotivos, que ocurren de nuevo y de nuevo dentro de esta ciudad de 1,000 proteínas. Otro proyecto que tenemos es de morfogénesis y regeneración. La morfogénesis es la formación de un organismo a partir de las células madre, en el caso de los animales, o el meristemo, en el caso de las plantas, utilizando métodos matemáticos como computacionales. Y además tiene aplicaciones posteriores muy interesantes, por ejemplo, a entender desarrollo del cáncer y desarrollo de otro tipo de enfermedades, como enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, que también ocurren cuando estos mecanismos genéticos fallan. En el impulso a la ciencia básica, que surge de la curiosidad y de la capacidad de asombro que desarrolla nuevas ideas y genera frutos inesperados, el físico Gerardo Herrera hablará de la contribución de México en la física de partículas que apoya CONACYT, mediante la participación de investigadores de nuestra nación en el CERN, el Centro Europeo de Investigación Nuclear en el Gran Colisionador de Hadrones en Ginebra, Suiza, en donde se genera conocimiento de punta que contribuye a la innovación, a la independencia tecnológica y a la formación de cuadros y equipos de científicos de vanguardia. También se abordarán algunas de las investigaciones estratégicas en nuestro país que tienen incidencia ambiental y social en las que participa un amplio sector de la comunidad científica de nuestras universidades y centros de investigación. El neuropsiquiatra mexicano Jesús Ramírez Bermúdez, a través de herramientas médicas, de los estudios de la neurociencia y de narrativas que brindan las mitologías y las novelas, desarrolla lo que bien podríamos llamar una literatura de la onda cerebral, como digno hijo del escritor José Agustín. El doctor Ramírez examina el concepto de la depresión más allá de etiquetas y estereotipos. A mí me interesaba mucho en el libro esa génesis mitológica de la melancolía, porque me parece que aunque es una historia meramente literaria, no tiene una validez científica, de todas maneras me parece que nos habla mucho acerca de cómo se va gestando en nuestra cultura eso que el libro a veces le llama dolor social, y que tiene que ver con la instauración de ciertos grupos patriarcales que además expulsan, desalojan, desterritorializan a otros grupos humanos. Entonces, si bien todo esto es el terreno de la mitología, me parece a mí que tiene un valor importante para comprender cómo se van generando movimientos históricos y de cómo entonces no podemos nada más recurrir a una categoría muy circunscrita, como es la de la depresión, o en todo caso tenemos que mirar a toda la riqueza que hay detrás de esos conceptos. Trataremos el tema del cultivo del maíz solotón, que tiene unas propiedades maravillosas, capaces de revolucionar la agricultura y la alimentación a nivel mundial. Estos avances son fruto de la comunalidad, del desarrollo de un cuidado colectivo del bien común llevado a cabo por varias generaciones en las comunidades mijes en la Sierra Mixteca de Oaxaca. Otra de las voces que exploran los misterios del cosmos es la del astrofísico Neil Turok, quien propone una teoría alternativa sobre el Big Bang al que considera el más grande rompecabezas de la ciencia. Turok dirige el Instituto Africano de Ciencias Matemáticas porque piensa que no hay mejor lucha en contra del racismo que dar oportunidad de descubrir el genio que habita en todas las culturas, en el piso parejo de la educación de niñas y niños, que revoluciona el conocimiento con la elegancia y belleza de lo simple que transforma nuestra relación con la naturaleza. En esta temporada se abre una nueva y breve sección en donde Aura López, experta en desarrollos científicos y tecnológicos, dará cuenta de proyectos y avances de la ciencia de vanguardia en México que impulsa Conacyt. Como ya es tradición, contaremos con la sección Aguas con el Hacker en la que el doctor en física Manuel López Michelone Lamorza nos habla de las innovaciones y retos del mundo del cómputo y de las redes informáticas. Por su parte, en la sección Veo, Veo, la poeta Miriam Moscona nos adentra en los universos paralelos entre el mundo del arte y de la ciencia. Y en la sección Cantos Cuánticos, Fernando Rivera Calderón musicaliza con humor los grandes temas científicos para facilitar su comprensión, para facilitar que se aprecien como parte de nuestra cultura popular. La oveja eléctrica pone su granito de arena para contribuir a la creación de una sociedad de imaginación y conocimiento que comparte el bien común del pensamiento creativo, inteligente y generoso para abrir miradas de curiosidad y asombro, para comprender y respetar nuestra relación con la naturaleza. No hay nada más importante que los ojos de una niña o de un niño que se encienden con los horizontes que nos abre el conocimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!